¡Es tal cual! ¡Es tal cual! ¿Se hace el canchero, humana? ¡Oh, my God! Dentro de la divina locura que suele regalarnos la tele, hasta el momento estábamos acostumbrados a que en medio de acaloradas discusiones sean los invitados los que decidan dejar el estudio. Pero la insuperable Viviana Canosa acaba de inaugurar un nuevo estilo periodístico que consiste en hacer echar al entrevistado. Este inédito acontecimiento sucedió con el ex senador Jorge Lloma, quien en su renovado look a lo Antonio Ríos decidió irse silbando bajito dejando a la pobre Vivu al borde de una taquicardia. No me ponga música. Me ponga música. Y vamos al tape. Mis amigos, mis amigos, entrañables. El peronista es así. No, el peronista es así. El gobierno, ¿no es cierto? Perdón, Dippy. A ver, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Y resulta en la ventina. ¿Qué? Corta en la ventina. Ay, bueno, para, para. Ay, qué falta de comprensión que tenés. Perdón, dale. A ver, Dippy, te quiero escuchar. Se empujó a limpiar. Sí, me... ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Me calenté yo. Esperá, espera, espera. Sabés por qué me caliento, yo más con vos. Me caliento porque vos podés opinar lo que quieras. No. Yo no te digo lo que yo pienso. ¿Qué querés que te diga lo que vos pensás? No, no. Se picó. ¿Sabe el único que se queja usted? No le gusta la verdad. Voy a presentar mi tesis sobre el sistema federal. ¿A usted no le gusta la verdad? ¿Qué quiere que le haga? Ay, cómo me gustan estas cosas. Todos mentirosos. No, porque nunca nos salvaron y ustedes son todos multimillonarios. Todos. Está bien, está bien. Todos multimillonarios. Si vos te sentís. ¿Sabés que soy yo? Si vos te sentís con la autoridad. Vos sos mi empleado, igual que el presidente, igual que la vicepresidenta, igual que todos los diputados, porque yo a vos, al presidente y a la vicepresidenta les garpo. Uno arriba del otro. Me quisieron dar un 10.000 guaraní y yo les dije que no. Y me rompí el culo. ¿Cómo crees que sos el único y la una? ¿Cómo crees que sos el único y la una en la Argentina? ¿Cómo crees que sos el único y la una en la Argentina? Yo me rompí el culo y me lo sigo rompiendo, ¿sabe por qué? Pero hermanos queridos. Porque hay que bancarlo a ustedes. ¿A quién me bancas vos? ¿Vos a mí me bancas? ¿Sos adicto al sexo vos? Exactamente. Mucho. ¡Pimpín! ¡Tac! ¡Venga el otro! ¡Muy bien! ¿Le digo cuál es el recibo? Mi número de documento. Yo no me voy a prestar, hermano. 25, 7, 11. Mi número de documento. Argentino. ¡Hasta los huevos! ¡Sentate! ¡Para, para! No hace falta ser grosero. Y usted vive de mí. ¡Usted vive de mí! ¡Usted vive de mí porque yo! Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti ¡Ya! ¡Dejame de joder! Escuchen y graben esto. Está latiendo el corazón más de la cuenta. No, no, no. No, sí, más de la cuenta. Eh... Artículo 10 30 www.measable.org όunt attachce o Osuntos Estadolo 10 A A A A A A A Gracias. 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 Él. No, no. Ellos hicieron que no pensara como ella, no. Levantó un poco el tono. Estás ahí tirado con esa gorra Che Guevara. Parece que el que no estuvo bien fue el otro, a Deepi. Pero ese, el Deepi estuvo hasta siempre, que tiene un discurso así como un poco violento que parece ser el discurso que le gusta a Carosa. Pero ese puede hacerle doler el corazón. No, porque sabe por qué. Le puede dar taquicardia. No, porque es la línea de pensamiento que tiene ella. Entonces, si viene una persona, ¿cómo va a osar Canosa escuchar a una persona que piensa distinto a ella y que se sale de ese discurso que viene construyendo y que su público... Y le va muy bien, ¿eh? Pero además se basa en... Estamos en un momento difícil. Pero se basa en su límite, ella dice que su límite es... En lo económico, en lo social, en lo payasesco y en lo murguero. ¿Cómo estás hoy de mecha? Con nada te viene bien. No, pero todo es una burra. ¿Qué te parece esto en televisión? No, yo creo que invitar a alguien es como invitarlo a tu casa y bueno, si discrepás, bueno, gracias, hasta luego, esperá el final del bloque. Pero además es un programa de periodísticos. Para mí como que Canosa hace rato que abandonó el periodismo político para hacer show. Bueno, no, hay muchísima gente que la sigue fervientemente porque también dice muchas verdades. Escuchame una cosa. Él después publicó, que no sé si estuvo bien, un mensaje de no sé cuánto hace, donde ella le habla cálidamente, le deja un audio por WhatsApp. Esas cosas son del ámbito privado. Él quería mostrarme, maltratás en público, pero bien que en privado... Después le pidió perdón. ¿Cómo? Después de haberlo echado. Le mandó un audio. Le mandó un audio después. Claro, por él al día siguiente de que lo echen del programa, él creo que publica o sube a las redes un audio donde ella dice, qué bien que estuviste anoche, quiero que vuelvas al programa. Bueno, porque a ella le sirvió. Estas cosas a ella le sirven. Al otro día todo el mundo habla... Pero todo se hace entrar del rating. Todo. ¿Por eso? Para el rating. Rating, rating. Hablá bien. Se dice rating. Rating. En rato, rate, rey. No es rating, que es un policía, un rating. No, pero se dice rey. Las clases de inglés no lo están. Ahora... En Estados Unidos yo hablo en inglés, acá hablo en español. Acá decís rating y allá decís rating. En Estados Unidos no hablas inglés. Agustina, no mientas. Vino con un inglés fluido de afuera. Escuchame, no te arreglaron la habitación. Lo único que sabe decir. Con el tono que vos sabés. Hello. Hello. Primero lo pediste bien. Primero bien. La primera, a ver. Three days, no clean my room. No te entendieron nada. Three days, no clean my room. No, no, no. Quickly, no, quickly. Rating. Clean my room. Quickly. Se te hacía perfecto. Es universal. Y me limpiaron. El idioma imperativo de Pagani es universal. Funciona en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Para no ser en todo el mundo. Quickly. Yo me quedo con lo que decía Antonio Ríos de que es adicto al sexo. Ah, mirá lo que reparó. Sí, sí. Tiene 20 hijos, además, él decía. ¿Cuándo es adicción? ¿Cuándo se transforma en una adicción? ¿Cuándo querés como Antonio Ríos? All the time. Cuando interfieren tus actividades normales. Yo sé mucho del tema. Ah, mirála. Porque ella es menos. Cuando no podés trabajar, no podés estudiar, no podés ir con tu vida normal. Te distrae, claro. Porque estás todo el tiempo pensando en una cosa, por más que no la estés haciendo. Antonio Ríos ha faltado a recitales, donde lo estaban esperando. 10.000 personas. Disculpen. Claro, si ya... No, disculpen, tengo que ir a chargar. Sí. ¿Pero cuánto te puede llevar? ¿Se interfiere? ¿Bien minuto? ¿Cuánto te puede llevar? Eso es mentira. Eso de los adictos al sexo es mentira. ¿Qué? ¿Cómo es ese que el Chanky... Michael Douglas. Michael Douglas. Hizo rehabilitación. Michael Douglas. Te pesca a tu mujer y le dice, estoy enfermo, mi amor. Hay que llevarme un lugar, a una granja. Adicto al sexo. Adicto a la trampa son, no al sexo. Adicto al sexo. A la trampa. Es lo mismo decir, soy adicto a tomar agua. Yoma, viste, árabe, me lo veo picante también, en el ámbito de la intimidad. ¿A Yoma? Sí, Roma. Sí, la sangre esa. La sangre esa. El árabe tiene ese distintivo tan particular. Sí. Yoma y Viviana también. Viviana también, de Siqueta. Sí. Y pero si quiere...